Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y tres ministros podrían visitar el departamento de Arauca en los próximos días. Así lo aseguró el representante a la Cámara, Luis Emilio Tobar. El representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar, anunció la visita del ministro de Comercio al departamento de Arauca. Hemos tocado temas importantes también como la disidencia de las FARC, lo hemos puesto de conocimiento y sobre todo que estamos alertando a los ministerios que todo esto está llevando a algo, que es el problema económico que tenemos en nuestro departamento, el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Vamos a programar una ida junto con el representante de Neiro Rincón y vamos a tener la posibilidad de trabajar. La próxima semana se realizará una reunión con la directora nacional del ICA y los ganaderos para tratar el tema de la zona de contención. Igualmente, por otro lado, vale la pena anunciar la reunión que tenemos con los ganaderos el día martes junto con la directora general del ICA para que de una vez por todas miremos a ver qué ha ocurrido y qué está ocurriendo con el tema de la contención y posiblemente ese mismo día nos reunamos con ellos mismos, con la viceministra de Agricultura. El ministro de Defensa irá al departamento de Arauca a realizar un consejo de seguridad. Bueno, obviamente se comprometió, junto con el representante de Neiro y Luis Emilio Tobar, se comprometió a que iría también al departamento de Arauca y que se pondría al tanto con el tema de las ejecuciones extrajudiciales que se vienen presentando, en cifras desafortunadamente elevadas, pero que no tenía conocimiento de esto y que ya se pondría al tanto con las personas que han sido ejecutadas, la última de ellas en el municipio de Tame, en la zona de tolerancia. Tanto el ministro de Defensa y el canciller colombiano realizarán reuniones con los gremios en Arauca. Va a haber reuniones importantes de los dos ministros que quedaron en ese compromiso y hablamos también con Migración, el director de Migración, el doctor Kruger, quedó de ir esta semana hacia el municipio de Arauca. En los próximos días se conocerá la fecha de las reuniones en Arauca con los ministros de Defensa, Comercio y Cancillería.